4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas, y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Ahora es el momento, demuestre que es violento Que si le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento de esa hora no es la hora